En su casa una conocida empresaria, se llama Ivana Milio, era la dueña de la principal funeraria del municipio de San Martín, en Mendoza, el departamento de San Martín. Bueno, quien está por fue su novio, así que no se descarta un femicidio. Esto en San Martín. Bueno, recuerden que se espera la autopsia a propósito del cuerpo encontrado sin vida, tristemente, del joven de 24 años en Tandil. Aparentemente hay un video donde aparece una sospechosa moto que podría haber sido el que pudo haber tenido que ver con ese asesinato, si es que lo fue. Apareció en un río, recuerden, sin vida. Todo esto en el transcurso de un canal, en el transcurso del fin de semana. Bueno, todo esto en la mitad de los countries van a tener que pagar hasta 10 veces más por un impuesto que es el de la tasa inmobiliaria, porque muchos emprendimientos figuran como que no están terminados, sin embargo lo están. Eso ARBA lo ha reconstruido y en consecuencia les va a hacer pagar por algo terminado y no como predio rural. Así que muchos countries van a tener que pagar mucho más de tasa inmobiliaria. Bueno, y después PAMI ya está firmando contratos individuales con los laboratorios y las cámaras. Se están quedando afuera, por lo tanto atentos y porque hay una discusión en puerta. Parece que están bajando el costo, pero eso puede conllevar alguna protesta que podría trasladarse a los propios beneficiarios del PAMI y si es que algunos suspenden la atención a los afiliados, ojalá que no ocurra. Bueno, 11 y 12 en la República Argentina. Adolfo Zavia es jefe de emergencia del sanatorio en Chorena. Matrícula nacional 132.685. Adolfo, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda. Comanda, buen día. Un placer, Paulino. Gracias por la comunicación. Un gusto estar en contacto con vos y tu gente. Hoy estamos concientizando y mucho sobre el accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo indispensable a tener presente y a conocer en la previa para intentar llegar antes si es que se puede? Bueno, en principio hablamos siempre de accidente cerebrovascular y a veces la palabra accidente engaña un poco porque uno piensa que esto es algo que no se puede prevenir. Y en realidad muchos de los factores de riesgo para el accidente cerebrovascular son prevenibles o controlables. Sí, el cigarrillo, el manejo de la diabetes, el control de la presión arterial. Son todos factores de riesgo con los cuales la comunidad podría trabajar para bajar el riesgo. Y por el otro lado es muy importante la educación. Que nosotros aprendamos a reconocer los signos y síntomas del accidente cerebrovascular. Consultemos rápidamente para poder acceder a los tratamientos. Puede ser isquémico o hemorrágico, ¿verdad? Exactamente. Cuando uno habla de accidente cerebrovascular empieza a dividirlos en dos grandes tipos. Los isquémicos que son los más frecuentes tanto en el país como en el mundo, alrededor del 80% y los hemorrágicos que si bien comparten algunos factores de riesgo son una enfermedad con un manejo un poco diferente que puede requerir incluso neurocirugía. O sea, unos son con intervención quirúrgica probable y el otro no, digamos. Exactamente. En el aceno isquémico hay una de las arterias que lleva sangre al cerebro para que se mantenga vivo y funcionando. Esa arteria se tapa, ¿sí? Por lo tanto deja de llegarle la sangre al cerebro. Eso en el isquémico y en el hemorrágico la arteria se rompe y se vuelca la sangre al interior del cráneo. En general dicen que a partir de los 55 es cuando hay alta propensión o más propensión a padecer un accidente cerebrovascular y dicen que incluso se duplica la posibilidad de padecerlo cada década después de los 55 años. Pero hemos conocido también muchos jóvenes de 40, 45 que lo han padecido. ¿Hay una tendencia que cada vez en personas más jóvenes se manifiestan los accidentes cerebrovasculares o no? Sí, absolutamente. Digo, en nuestro medio realmente el control de los factores de riesgo para la enfermedad vascular en general, tanto para el ACV como para el infarto cardíaco, son cada vez más difíciles de controlar. Entonces realmente uno nota un corrimiento de la edad hacia pacientes más jóvenes. Doctor, lo último, ¿cuántos accidentes cerebrovasculares ha habido en la Argentina? Se estima, ¿cuántas personas lo han padecido? ¿Más de 300.000, más de 500.000? Mira, los números en la Argentina son un poco difíciles. Estamos trabajando sobre eso para tener datos epidemiológicos un poco más confiables, pero más o menos son unas 18.000 muertes al año por accidente cerebrovascular y ahí vos multiplicale por lo menos por año tres o cuatro veces más de personas que tienen ACV y quedan con diferentes secuelas. Entonces realmente es una patología sumamente frecuente. Todos conocemos a alguien que tiene o ha tenido un accidente cerebrovascular y que lamentablemente no llega rápido a recibir los tratamientos. ¿Y qué posibilidad, doctor, de volver a tener, una vez que se ha tenido uno, de volver a tener otro? ¿O es algo que, no sé, te afecta solo una vez? No, de hecho haber tenido un accidente cerebrovascular aumenta el riesgo de tener otro nuevo accidente cerebrovascular. Por eso es muy importante que una vez que uno haya tenido, idealmente antes de tener el primero, ¿no? Pero si ya tuvo un accidente cerebrovascular, hay que hacer mucho énfasis y cambiar mucho el estilo de vida para poder bajar el riesgo para el segundo. Claro, claro. Doctor Adolfo Sabia, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy generoso y muy gentil por su tiempo, ¿eh? Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. El jefe de emergencias del sanatorio en Chorina, matrícula nacional 132.685. Hoy es el Día Mundial de Concientización contra el ACV y es el Día Mundial de la Psoriasis también. No me digas. Sí, otra enfermedad que tiene que ver con, bueno, la erupción cutánea que afecta a mucha gente y que, bueno, tiene un tratamiento que algunos desconocen, ¿no? Es algo que es autoinmune, pero bueno, hay que consultar cuánto antes con un dermatólogo. Habría que llamar a la colega, querida compañera, etcétera, que tanto hace por el tema, Silvia Fernández Barrio. A ver si podemos contactarla, qué sé yo. No está mal, para charlar un ratito.